De momento está transcurriendo todo como habíamos previsto, estamos en alrededor del 25% de todo el traslado, con un volumen de pacientes final de 100. La verdad es que todos los profesionales han hecho un esfuerzo para tener el menor número de pacientes para el traslado, que está transcurriendo, como digo, con total exactitud y sin ningún tipo de incidencia. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál fue esto? Bueno, el momento más crítico es el traslado de los pacientes críticos, de los neonatos y de la UCI neonatal, pero la verdad es que, como digo, ya se está haciendo con total normalidad y sin ningún tipo de problema. Son profesionales acostumbrados a este tipo de traslados porque ya existe el programa de transporte neonatal, entonces la verdad es que muy bien. ¿Cuántos son los que han hecho? Bien, ha empezado bien. Se ha atendido una paciente, una paciente que ha sido mandada a casa porque era una urgencia leve y de momento no está teniendo mucha actividad. De todas formas, también las urgencias tienen sus horas y sus picos y aún no es pronto. ¿Has ingresado? No, en absoluto, en absoluto. La verdad es que entienden las circunstancias y yo creo que se ha hecho una labor muy importante para tranquilizarlos ya estos días anteriores y hoy durante el mismo traslado y por parte de ellos toda la colaboración. No, no, se ha reforzado. Se ha reforzado la guardia, se ha duplicado porque hay guardia aquí, hay personal de guardia aquí, hay personal de guardia en el nuevo y se ha reforzado de forma sistemática y hay algunas unidades y servicios que de forma voluntaria están todos. Gracias.